Vas a tener que hacerte pasar por amnésico después de haber recibido un bolazo. Yo ahora voy a buscar a alguien para que juegue conmigo y tú esperarás tu modo aquí en el green, ¿vale? Como si me hubieran dado un bolazo, ¿no? Exacto. Tú estás completamente out. Ok. Mira. ¿Hay un tío tirado en el green? Para ahí al lado, que sí. Sí, Rafa, nada. ¡Rafa! Rafa. ¿Estás bien? Rafa, aquí. Uh, no estás bien, ¿no? Puede ser que me han dado un bolazo o algo. No acuerdo de ganar. Me voy a buscar a ayudar. Rafa, ¿estás bien? Digo, no sé, Rafa. Bruma, ¿no? Vamos a ver. Rafa Nadal, el tenista, te conoce todo el mundo. Que tú eres un ídolo de masas. Estabas aquí, te han dado un bolazo o algo. ¿Has sido tú? No. ¿Y dónde estamos? Estamos en un campo de bolsa, en Mallorca. ¿Mallorca? Claro. ¿Y dónde está Mallorca? Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Puedes hablar tú, por favor? Yo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y yo? ¿Qué no sé ni quién soy? Hola, sí. Pues ya tenemos en directo a Rafa Nadal. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal todo? No, no, no. Yo soy una persona que está... Vamos a ver. Rafa no puede ponerse en este momento que ha tenido un problema. ¿Con quién hablamos? Pregunta que quién eres. Que le han dado un bolazo. Es una entrevista porque... Perdón, queremos hablar con Rafa. Rafa Nadal. Un momentito, por favor. Yo no sé nada de deporte. Bueno, pues parece que tenemos algún problema para hablar con Rafa. ¿No estará herido? No, 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 no. Él está bien. Solo está un poco más... Bien no estoy, ¿eh? No, bien no está. Pero estará, estará. Mire, escuche, todo esto es muy extraño y no vamos a tener más remedio que ponernos en contacto con la policía por si Rafa ha sufrido algún tipo de agresión. ¿Qué está usted diciendo que no le ha agredido a nadie? Dice que va a llamar a la policía. ¿Maldita qué policía está hablando que no le ha agredido a nadie? ¿Qué le estoy dando yo auxilio a este señor? Hola. Oliver, Oliver. Sí. Que todo era una broma. Era una prueba para Rafa. Qué madre que has parido. Hombre, me ha pasado cerca la bola, ¿eh? ¿Ha sido tú o qué? No, sí. Muy bien, Rafa, has completado tu entrenamiento de hoy. Bien hecho. Gracias. Me ha costado, pero bueno, cada día vamos mejorando un poquito más. ¿Quieres entrenar con Rafa? Entra en nuestro Facebook. Tengo que entrenar en Blab. Ni Blab ni hostias, tío, estoy cagado.